...de la vehemencia, a lo mejor de mi discurso, no os voy a hacer nada, en este caso. Muchísimas gracias por esta invitación al grupo de Analicemos Historia, en este caso, a la Universidad de San Marcos por estar aquí, al profesor Fausto Alvarado, a un viejo conocido amigo, José Armando, y a todos vosotras y vosotras por estar aquí, por pensar que hay algunos aspectos interesantes de este planteamiento. Durante bastante tiempo, yo diría, durante una gran parte de la historiografía española, a revisar y a replantear en los últimos 15-20 años, mayoritariamente se planteaba que en la historia contemporánea española, es decir, siglo XIX, e incluso en el siglo XX, no había habido una revolución liberal burguesa. Bueno, una parte de esa explicación partía de un hecho que se trasladó, y que se ha trasladado a gran parte de la historia universal, a gran parte de otras historias nacionales, y en general a una visión de la historia universal. Y es que esas revoluciones liberales burguesas, acontecidas en el siglo XVIII, pero sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, empezaron a establecerse como unos parámetros y unos modelos que no se daban, en función, porque cuando se comparaban con la modélica Revolución Francesa. La conclusión de estos planteamientos, en casi siempre, era la misma. Pudo haber revoluciones, pudo haber movimientos revolucionarios liberales burgueses en Europa y en América, pero como no se daban los parámetros de lo que pasó en Francia, la conclusión en todas estas propuestas fue prácticamente la misma. No hubo revolución, al menos no hubo revolución como se dio en Francia. Yo creo que una de esas partes, una de esas explicaciones, puede provenir de un planteamiento equivocado, alguna parte, sobre todo porque en un momento determinado, como fueron los años 40, 50, del siglo XX, una parte de la historia, o mejor dicho, una parte de los historiadores, empezaron a sentirse, no sé si un tanto minusvalorados, no sé si la palabra es acomplejados, especialmente por la irrupción de las ciencias sociales, especialmente por la irrupción de los planteamientos de la sociología y de la politología, en este caso, y también de la antropología. En este caso, esos planteamientos de las ciencias sociales, como estáis viendo, la sociología, la politología, la antropología, son planteamientos desde el presente y no son planteamientos desde el pasado. Es decir, se empezaron a proyectar unas conclusiones y unos análisis, no quiero decir de los sociólogos, de los politólogos y de los antropólogos, sino de este tipo de metodología y de práctica, que empezaron a plantear en estas cuestiones modelos. Y eso es muy propio de la sociología y también es muy propio de la politología. Esto fue un hándicap durante bastante tiempo en gran parte de esas historias nacionales, tanto europeas como americanas, o de una historia universal en general. La razón es la que estaba planteando. Al establecer modelos, se establecieron modelos ejemplarizantes y ejemplares en cuanto a los grandes movimientos o los grandes planteamientos de la historia universal. Por ejemplo, se estableció modelos en cuanto a la revolución industrial inglesa y se establecieron modelos en cuanto a esa revolución francesa. ¿Cuál fue el resultado o uno de los resultados? Las revoluciones en España, perdón, en Europa y en este caso en España, y las revoluciones de este tipo en América, especialmente en Hispanoamérica, fueron unos fracasos. No se dieron en este caso. ¿Por qué no aconteció lo que pasó en Francia? Especialísimamente en la parte de la fase jacobina 1793-1795. Habría que preguntarse dónde, aparte de Francia, pasó esa fase jacobina. Quizá la respuesta sea Haití, pero esa respuesta la podemos manejar aquí en América y en menor medida en Europa y en menor medida incluso en España. Porque hay otro planteamiento y es que una parte de esa historia americana también fue omitida, en este caso, por la historia española. Hay un segundo planteamiento también, una segunda línea. Esta segunda línea viene marcada por un análisis muy determinado de la historia vinculada a la ideología y vinculada a la ideología y a la política que se planteó en los años 20 del siglo XX a partir de los análisis de una parte del materialismo histórico y especialmente a partir de los análisis ideológico-políticos de la Tercera Internacional. La Tercera Internacional, como bien sabéis, o como sabéis, si no lo sabéis, lo planteo aquí, se planteó como un partido único, un partido comunista único y un partido comunista mundial, aunque la matriz del Partido Comunista era la matriz de la Unión Soviética. Pero se empezó... ¿Se suena lo de ellos? ¿Hace eso? Aún cuando se aluden después de 25 años de la caída de la Unión Soviética a la Unión Soviética, empiezan las trompetas y los clamores en ese caso. En ese planteamiento es interesante y lo traigo aquí porque se trasladó a un diagnóstico de qué hacía falta y cuál era el estadio a finales de los años 20 para llegar, evidentemente, a la etapa socialista. En ese diagnóstico muy interesante del VI Congreso de la Tercera Internacional, 1928-1929, se planteó una ponencia central para los delegados de los partidos comunistas de Asia, África y América Latina. En ese planteamiento se encargó al camarada Strahov cuáles eran los planteamientos para que esos estados de esos tres continentes llegaran o el diagnóstico para que llegaran a una revolución liberal burguesa. Esto lo vengo a traer aquí porque el planteamiento general del camarada Strahov, que en realidad era el nombre del seudónimo o el nombre de guerra, evidentemente porque la mayor parte de esos partidos comunistas estaba en la clandestinidad, en realidad era Chu Chuipai, que era el camarada Chu Chuipai Chin. ¿Qué sucedió con este planteamiento? Pues que, obviamente, el camarada Chu Chuipai retractó una parte de la realidad de China como planteamiento de llegar a una revolución liberal burguesa. Esto es interesante porque esos planteamientos recogidos en una gran ponencia de debate se trasladaron en los años, finales de los años 20 y 30 y después de la Segunda Guerra Mundial a un diagnóstico, a un análisis histórico no solamente de los territorios de América Latina y de China, aunque China ya va a discurrir por otras vertientes después, evidentemente, de la Revolución Comunista de 1949. Pero se quedaron inmanentes en un análisis del materialismo histórico hasta los años 70-80 del siglo XX. Por lo tanto, en esos planteamientos hay una serie de concomitancias interesantes, interesantes desde mi punto de vista histórico porque muchos intelectuales y muchos historiadores tanto de América Latina como de Europa y estoy hablando de este caso ahora, también de España, seguían trasladando ese análisis en los años 50, en los años 60 y en los años 70. Es decir, no había podido haber una revolución liberal burguesa ni en América Latina ni en España durante el siglo XIX. Y por lo tanto, lo que había acontecido en algunos intentos revolucionarios en los años 30 y 40 era un intento de aproximación a esas revoluciones. ¿La conclusión cuál fue? La misma. La misma que en establecer modelos con la revolución francesa no había habido una revolución liberal burguesa o esta revolución liberal burguesa había tardado muchísimo hasta los años 40-50 del siglo XX, en este caso. Cuando para el caso español se pasó de la dictadura franquista a la etapa democrática empezó a profesionalizarse la historia, cosa que también empezó a ocurrir después de la segunda guerra mundial. No me detengo a explicar qué supone eso pero supuso muchísimas cosas. Entre otras cosas supuso que profesionales de otras disciplinas que se dedicaban a la historia fueran sustituidos sistemáticamente por profesionales que habían aprendido las herramientas históricas que no es lo mismo. Y en ese diagnóstico, mejor no, en esa interpretación empezó a variar y estoy hablando para el caso español ese plantamiento y empezó a redibujarse, a redimensionarse, a interpretar qué había pasado en la primera mitad del siglo XIX español y si esos plantamientos fueron triunfantes o no. y en esto fue un gran debate finales de los 70 principios de los 80 un gran debate de finales de los 70 principios de los 80 que después pasó totalmente desapercibido porque ahora la historiografía española como otras historiografías pero en este caso estoy hablando de española prácticamente ha olvidado entre comillas al siglo XIX y no solamente las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras se dedican al siglo XX sino que incluso se dedican a los últimos 20-30 años de ese siglo XX y en ese planteamiento lo que empezaron a concluir con investigaciones históricas desde las fuentes históricas no desde interpretaciones y enlucubraciones ideológico-política también desde un análisis histórico fue que entre 1808 y 1845 hubo una revolución una revolución liberal-burguesa y que después de 1845 el antiguo régimen es decir la monarquía absolutista y sobre todo su sustrato feudal dejó de existir como aspecto ideológico-político mayoritario y como sustrato económico fundamental lo cual no quiere decir que a partir de 1845 hubieran pervivencias feudales de mayor o menor pero que esto no suponía un aspecto fundamental para explicar que lo que empezaba a desarrollarse después del 45 era un sistema capitalista en el sustrato en la infraestructura y un sistema de monarquía constitucional parlamentaria muy moderado muy moderado pero no absolutista desde 1845 pervivencias feudales bueno notables por ejemplo somos el que yo sepa único país en 2014 en este 2014 que tenemos dos reyes un rey emérito Juan Carlos I lo han nombrado así y un rey Felipe VI en este caso que se ha renombrado hace unos meses bueno dos reyes junto con la otra monarquía teocrática digo la otra monarquía la monarquía teocrática que son los estados vaticanos o que es el estado vaticano que también tiene dos reyes el papa anterior que es justamente emérito no sé quién habrá copiado aquí y el actual que no es emérito sino que es el titular en este caso papa o la gracia de Dios al igual que las monarquías absolutistas ¿qué pasó? pues que a mi forma de ver a mi forma de interpretar no en mi forma de creer porque yo creo que la historia no se cree sino se interpreta o se comprende o se conoce o se explica pero es difícil justificar o argumentar algo por creencia histórica que el embate de el liberalismo no solamente de las fuerzas burguesas minoritarias sino también de quien estaba detrás de ese embate liberal que eran fuerzas campesinas y fuerzas también de clases populares y evidentemente aquí tendríamos que hablar muy mucho sobre qué estoy diciendo yo con el concepto liberal el concepto liberal como bien sabéis nace políticamente en las propias portes de Cádiz y nace por diputados por plantamientos de diputados que no son peninsulares solos sino también son americanos entre ellos también peruanos y ese plantamiento o ese embate costó hasta dos situaciones revolucionarias hay una situación revolucionaria entre 1808 y 1814 y hablo de situación revolucionaria y no de revolución porque en 1814 hubo un golpe de estado militar de Fernando VII y fue derrotado el sistema liberal constitucional y restaurado el sistema absolutista lo que después se va a llamar el sexenio absolutista un segundo intento con todos los bloques en parte con todas las bloques e incluido la constitución de 1812 en 1820 esta vez fue a partir de un pronunciamiento de una parte de la tropa y oficialidad liberal en una zona del sur de España cabeza de San Juan en Sevilla y proclamación de todo el entramado del corpus etcétera como estaba diciendo de los años 10 ahora en los años 20 duró tres años porque en ese contexto ya no era un contexto de guerras napoleónicas sino el contexto de los años 20 y espero que ahora con la conmemoración no sé si celebración pero con la conmemoración de la independencia en el Perú próxima se replanteó o se plantee ese contexto de los años 20 para explicar evidentemente en este caso la independencia del Perú porque fue un contexto bastante diferente al contexto de los años 10 en donde prácticamente no triunfan las independencias continentales a excepción de muy pocos territorios Río de la Plata si queréis Paraguay evidentemente aunque se conmemoran esas independencias como bien sabéis por las fiestas patrias en función de las diversas juntas de 1810 a las cuales ahora me referí 1823 es la invasión de un ejército francés constituido en general por la Santa Alianza que se organiza desde 1817 tras la caída de Napoleón el triunfo de ese ejército francés en una guerra omitida también en general por la historiografía española contra el ejército liberal español y en siete meses ocupan las plazas fortificadas las ciudades más importantes y se vuelve a restaurar la monarquía absoluta de Fernando VII y por tercera vez en los años 1834 1844 ahí es donde triunfa la revolución liberal burguesa en España lo que tendría que llamarse revolución española y no se llama en este caso eso sería otra explicación larga o medio larga en donde los fundamentos ideológicos políticos del liberalismo y de la burguesía van a triunfar en donde se crea una monarquía constitucional parlamentaria con un sufragio censitario notable pero en donde como estaba diciendo no vuelve desde 1844 una monarquía absoluta y en el entramado económico en el entramado en el entramado económico en la parte económica se aprueban las bases fundamentales de lo que en esos momentos va a ser un crecimiento capitalista es decir el origen del sistema capitalista en España voy a referirme al contexto primer 1808 1814 y especialmente al primer contexto de 1808 1820 perdón 1810 no tanto para referirme a las cortes de Cádiz la cuestión del 12 a la cual ya me he referido bastantes veces sino a intentar trasladaros la complejidad del momento y como también se han redibujado ocultado ensombrecido algunos aspectos de la historia de España no solamente en el siglo XIX y como se ha reescrito esa historia en el siglo XX sino como se sigue escribiendo esa historia hace muy pocos años en 2008 y en 2010 cuando se conmemoraron y también celebraron esos bicentenarios de la crisis de 1808 y también de la crisis de 1810 me refiero para el caso español no solamente para el caso americano primer lugar fijaros si nos paramos a analizar tranquilamente sosegadamente el siglo XVIII de la monarquía española no España como territorio peninsular sino de la monarquía española es decir los territorios peninsulares más todos los territorios americanos y para que no se enfaden algunos amigos míos filipinistas más los territorios asiáticos que también contaban en esa radiografía rápidamente en 1701 hay un cambio de dinastía hay un cambio de corona yo creo que aquí tenemos que ser los historiadores y las historiadoras muy rigurosos muy pulcros en ese sentido y siempre haciendo hincapié en algo que no tiene por qué ser metodología de los sociólogos de los antropólogos y de los politólogos porque ellos pueden analizar el presente y se dedican a las ciencias sociales del presente pero nosotros no el abc de los historiadores y de las historiadoras se llama algo que sabéis muy bien pero que a veces pasa desapercibido y se llama tiempo y espacio donde y cuando y el donde y cuando es de obligada cumplimiento donde y cuando en 1601 monarquía española hay un cambio de corona hay un cambio de dinastía y de la dinastía austracista como sabéis se pasa a la dinastía borbónica ello va a conllevar una guerra una guerra en la península y en una guerra especialmente en los territorios denominados de la antigua corona de Aragón que son Aragón, Cataluña, Valencia y así las que durará siete años y en el resto de territorios no sin embargo acaba 1714 y resulta que una dinastía francesa no de origen francés sino una dinastía francesa los borbones obtienen lo que las dinastías francesas y las dinastías británicas han deseado desde al menos 1492 el imperio americano y evidentemente no solamente territorialmente sino la exacción de las rentas y ese imperio y los metales preciosos y toda la acumulación de rentas que exactivamente o efectivamente ha hecho o va a hacer el imperio español y el monarca español esto va a suponer que los aliados sistemáticamente durante el siglo XVIII sea la corona española Borbones y la corona francesa Borbones y el enemigo de esas dos monarquías la francesa y la española van a ser va a ser la monarquía inglesa podríamos estar hablando de bastantes cosas lo voy a sintetizar hay un elemento centrado en ese siglo XVIII que también pasa en parte desapercibido en cada vez menos pero en esa historia universal como va a ser la guerra de los siete años la guerra de los siete años 1756 1763 es una guerra entre imperios entre el imperio español y el imperio francés frente al imperio británico que no se desarrolla en Europa sino que se desarrolla en América y esto hay que subrayar la consecuencia de la derrota de la monarquía francesa y la monarquía española frente a la monarquía inglesa como sabéis va a dar lugar a los inicios de la revolución industrial que la India pase a manos británicas que el Quebec pase a manos británicas que hay una reordenación de los territorios en América del Norte etcétera etcétera pero de eso va a suponer va a suponer toda una reordenación de la política colonial de Gran Bretaña especialísimamente que va a pasar de una concepción marítima y comercial a una concepción territorial de la colonia con consecuencias directamente 1776 en los inicios de la independencia de las trece colonias británicas que no me da tiempo a explicar y que lo dejo aquí el dato ¿qué sucederá? que ello está implicado que ello está unido a una de las causas de la revolución de 1789 para Francia para Francia no para la monarquía francesa para Francia y ello va a va a estar implicado que en 1800 y en 1803 tras el susto de la revolución no francesa sino tras el susto de la fase jacobina de la revolución francesa 1693-95 se vuelvan a restablecer los tratados de San Ildefonso entre la monarquía española Carlos IV y ahora no hay un monarca Borbón en Francia hay un emperador napoleónico una nueva dinastía bonapartista sin embargo fijaros como la historia tradicional y no la escrita en el siglo XIX estoy hablando sino la escrita en el siglo XX e incluso la historia del siglo XXI porque como historia tradicional no quiere decir que sea una historia vieja sino que es una historia que reproduce interpretaciones tradicionales y viejas eso es otra cosa se restablecerá esa alianza porque el enemigo aún mucho más revalorizado mucho más problemático derrotarlo y sobre todo tras el desastre descomunal marítimo de 1805 en Trafalgar en donde una parte de la armada francesa y una parte de la armada española real al mando de Villene al mando francés es derrotada por la armada británica como bien sabéis esto va a suponer cortar el cordón umbilical del tránsito del beneficio a algo que es necesario para la sobrevivencia de la monarquía española se llama hacienda real y se llama beneficios coloniales americanos sin eso los caudales sin esos caudales la hacienda real española es no solamente deficitaria sino altamente deficitaria que sucederá pues que Napoleón Carlos IV y lo que funciona en esos momentos como su primer ministro Manuel Godoy hacen un tratado firman un tratado que en aquel entonces era secreto y que hoy podéis buscar encontrar en internet que establece hasta 14 puntos hasta 14 artículos solo 14 artículos en este tratado es conocido es conocido para esa historiografía española como se leen especialmente los 3, 4, 5 primeros artículos y no se si por cansancio o por desidia ya no se reparan en el artículo 13 ¿qué dicen esos primeros tratados esos primeros artículos? algo muy conocido el objetivo de Napoleón y Carlos IV es repartirse Portugal y especialmente bloquear los puertos de Oporto y Lisboa dentro de la estrategia napoleónica de bloqueo continental a la armada británica ya que no tienen una armada que pueda responder en el mar a esa gran presencia militar marítima inglesa por lo tanto la estrategia es ocupar o combinar o amenazar a los puertos neutrales o a los puertos aliados de los británicos el cuarto o quinto artículo es un ejército francés cruzará los Pirineos con dirección al norte de Portugal para unirse al ejército español y ocupar territorialmente esa parte de Portugal lo que ya no tanto analiza en general la historia historiografía española es el artículo 13 y aquí alguien sería supersticioso porque el 14 lo que relate es refrendamos los 13 anteriores entonces se crea un artículo totalmente artificial para refrendar los anteriores 13 ¿qué dice el artículo 13? y os animo a que lo busquéis en internet no ahora sino después si no vais a perder la atención en este caso pues el artículo 13 lo que dice es algo seguramente muy conocido algo que diríamos obvio en 1808 sin embargo en 2014 para esa historiografía española queda en general menos en este libro o en general en parte en este libro y no por mérito del autor sino por una visión global del problema o del momento no por otra cosa no por otra cosa se repartirá una vez ocupado Portugal una vez detenida a la familia real portuguesa que además la reina es la hija de Carlos IV la hija de Carlos IV una vez se repartirán entre Napoleón y Carlos IV las posesiones portuguesas en América es decir se repartirán Brasil ese es uno de los objetivos fundamentales para la alianza franco-española Napoleón y Carlos IV en ese momento no solamente es Oporto y Lisboa no solamente es el territorio portugués sino fundamentalmente ocupar y capturar a la familia real portuguesa sustituirla por la familia real que está creando Napoleón los Bonaparte y obtener con ello lo que las monarquías francesas en general y la monarquía inglesa e incluso la monarquía española están deseando durante 300 años Brasil ni más ni menos que un gran sub, casi casi subcontinente o una gran parte de América del Sur como bien sabéis en este caso ¿Qué sucedió? Pues sucedió que la corona la corona portuguesa se escapa bloqueada bloqueado protegida desde el puerto de Lisboa por la armada británica y se escapa hay una parte de la historiografía portuguesa que interpreta huye hacia Brasil y llega en primer lugar a Salvador de Bahía y en segundo lugar a Río de Janeiro y ahí se establece ¿Por qué no pueden abordar los franceses y los españoles? Porque no tienen una marina suficiente para enfrentarse a la británica ¿Qué pasó a partir de aquí? Bueno a partir de aquí como bien sabéis hay un cambio de estrategia por parte de Napoleón ya no es posible capturar a la familia real portuguesa luego no es posible obtener Brasil sin mediar un conflicto y menos en este caso tras el desastre de Trafalgar sin tener barcos ¿Cuándo cambia Napoleón de estrategia? Lo cierto es que a partir de aquí lo que sucede es que hay una certidumbre por parte de la monarquía por parte de la corona española por parte de Carlos IV de su mujer María Luisa y de Manuel Godoy primer ministro valido del momento en que Napoleón ha cambiado de opinión ha cambiado de estrategia y ahora lo que va a hacer es lo que no ha podido hacer con la familia real portuguesa es decir detener a la familia real española y cambiar la dinastía borbónica por la dinastía Napoleón ¿Para qué? Bueno está bien obtener la península pero y obtener América y obtener con ese cambio de dinastía todas las rentas americanas todos los tributos americanos toda la plata americana todos los metales preciosos americanos y un largo etcétera ¿Cómo interpretará esto desde ese momento como una traición? la traición de Napoleón ya se sabía el corso el ateo el jacobino aunque no lo fuera era un girondino etcétera etcétera el malvado el demonio y así se representa Napoleón de lo peor de lo peor en este caso la debilidad y esos adjetivos se escriben en el siglo XIX y en el siglo XXI la falta de carácter la indolencia etcétera y la ambición es un adjetivo que gusta algunos historiadores e historiadoras de calificar a la gente a gente históricamente la ambición de Godoy y la falta de mira etcétera etcétera de Godoy ¿Cómo no pudieron ver la traición? la traición puntos suspensivos ¿de quién? del aliado durante 100 años francés en este caso Napoleón una cosa es lo que se escribió en esos momentos otra cosa es cómo se interpretó en el siglo XX y además otra cosa es cómo se sigue interpretando los inicios de la guerra llamada de independencia en España 1808 1814 si hicieron una pregunta general no la voy a hacer en general y os preguntarán ¿por qué empieza la guerra de independencia en España en 1808? yo creo que en mayor parte en la mayor medida me contestaréis por una invasión francesa eso es lo que se escribió en el siglo XIX lo que se escribió en el siglo XX y lo que en general se escribe escribiendo en el siglo XXI sin embargo yo os diría cuál invasión cuál invasión si las tropas francesas estaban ya en la península porque habían cruzado a partir del tratado de Fontaineble en octubre de 1807 luego no pudo haber una explicación histórica de cómo empieza la independencia la guerra de la independencia en España a partir de una invasión eso es una invención y una invención por parte de la historia nacional española en donde inventó y siguen inventando que el conflicto de 1808 a 1814 fue un conflicto nacional los españoles frente a los invasores franceses aquí se dibujan varios interrogantes uno en realidad en 1808 había españoles en cuanto a nacionalidad lo cual nos lleva a otra pregunta en realidad en 1808 existía España en cuanto a Estado de Nación si existían los españoles es que existiría España o existía en 1808 Argentina existía en 1808 Colombia existía en 1808 Italia Alemania podemos seguir no lo voy a hacer no 1808 no fue un conflicto nacional 1808 son los inicios de la revolución liberal burguesa antifeutal porque lo que no relata esa historia grafía nacional es que el pueblo ahora sí el pueblo no solamente madrileño sino el pueblo de muchas ciudades el pueblo de muchos pueblos se levantaron sistemáticamente contra las autoridades del antiguo régimen lo que no relata esa historiografía que no es social ni económica es que cuatro capitanes generales cuatro cuatro capitanes generales de las capitanías generales más importantes donde estaban las guarniciones españolas la coruña gerona figueras cartagena base naval y cádiz super base naval fueron ajusticiados fueron asaltados por la muchedumbre por las clases populares al grito de traidores y además matados uno de esos capitanes generales del de cádiz fue defendido por su secretario particular que era un capitán en este caso el secretario particular intentó preservar la vida de ese capitán general de cádiz frente a la gran muchedumbre que acusaba de traidor connivente con los franceses el secretario particular del capitán general de cádiz se llamaba José no nos tiraba mucho pero si digo su apellido San Martín José de San Martín en 1808 intentaba en cádiz parar a la muchedumbre para que no mataran al capitán cosa que no conseguimos gobernadores corregidores y un largo etcétera fueron asesinados entre 1808 y 1810 ¿qué es eso? además en segundo en tercer lugar si el pueblo se levantaba contra los franceses y contra las autoridades del antiguo régimen la pregunta que os podéis hacer evidentemente es ¿y por qué el pueblo? porque evidentemente pueden ser que estaban bastante enfadados con todos es posible ahora diríamos indignados sí pero la siguiente pregunta es ¿y por qué no el ejército español? porque el ejército español no era un ejército español el ejército era un ejército del rey ¿y dónde estaba el ejército del rey? acuartelado desarmado y con sus oficiales que además eran nobles sin una orden del rey como capitán general central para atacar puntos suspensivos ¿a quién? a los franceses pero si los franceses eran aliados fueron aliados durante 100 años ¿cómo y por qué iban a atacar a sus aliados? y no estaban en guerra ni todo lo contrario con ellos esta y otras consideraciones son las que yo creo que hay que volver a pensar reinterpretar y plantear porque se sigue intergiversando o se sigue planteando aspectos que fueron legitimados a posteriori pero que seguramente no pasarían así no es porque solamente sea una historia seguramente mucho más entendible sino porque a lo mejor es una historia que no deja tan bien parados a personajes históricos que en ese momento fueron o fueron se esculparon en sus responsabilidades muchas gracias aplausos 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 aplausos